¿Cuáles son las novedades que nos trae GeneXus 15 en el desarrollo para dispositivos móviles? Cada una de las plataformas en forma independiente. Bueno, para que ya esté un poco familiarizado con el tema en el generador web, ya sabe que esto de los components son útiles para la reutilización de paneles. Ahora tenemos esto también a partir de GeneXus 15. Simplemente desde la toolbox vamos a tener un nuevo control, component, al igual que en web. Podemos setear cuál es el objeto que queremos que allí se muestre. La única limitación que tenemos hasta el momento, a diferencia de web, es que no podemos establecer estos objetos en runtime. Solo lo vamos a hacer en tiempo de diseño. Bien, un poco relacionado a lo anterior, el tema de los global events, también lo tenemos disponible en NCD. Y bueno, los escenarios más clásicos de uso son estos de tener paneles independientes. Y bueno, uno va a disparar un evento y el otro, que es el que lo tiene definido, lo va a capturar y ejecutar el código. Y en aquel panel, eso que vemos ahí sería un component del panel padre. Y para eso tenemos definidos este conjunto de eventos. Un poco la realidad de la situación, las PPT van a estar basadas en lo que es un juego sencillo donde yo te voy a adivinar canciones. Bien. Bueno, esta aplicación, otra de las cosas que se le podría llegar a llegar es un tema de autenticación. Un esquema de autenticación simple, ¿no? Yo tengo un botoncito que me permite loggarme con Facebook, que me deriva al sitio de Facebook para ingresar mis credenciales. Y una vez que yo hago login en Facebook, puedo obtener los datos de la persona y efectivamente tengo el botoncito para hacer logout. Bien. Esto en GeneXus lo hacemos de una forma muy sencilla. Simplemente podemos declarar una variable de tipo string y desde la toolbox, arrastrarla hacia un panel. Y luego podemos poner su control type en ese Facebook button, que a su vez nos desprende de esta propiedad, que lo que nos permite es poder declarar cuáles van a ser los permisos de lectura que le vamos a pedir a Facebook para obtener información del usuario. En este caso, información del perfil público, el email y una lista de usuarios. Estos son los permisos que otorga GeneXus por defecto, pero pueden investigar en la documentación de Facebook, que hay otros más que pueden resultar interesantes. Bien, la otra variable que tenemos, bueno, ahí está, social user data, lo que nos permite es capturar esa información que nos va a dar a ver en Facebook. Facebook, ¿cómo nos da a ver la información? En un formato JSON. Por eso la variable es de tipo string. Y tenemos un evento, en realidad tenemos cuatro, pero acá voy a mostrar uno solo, donde podemos obtener esa información. En este caso, simplemente usando el método fromJSON, cargamos los datos que queremos a partir del SDT. Y eso es lo que nosotros estamos mostrando en el layout. Bien, otra de las posibilidades que nos ofrece GeneXus 15 es poder compartir contenido con aplicaciones de terceros, aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro teléfono. A partir de este external object que provee dos métodos. Uno para compartir texto y otro para poder compartir, además de texto, también una imagen. Bien, en este caso, este panel final, cuando el usuario terminaba de ejecutar cinco preguntas de canciones, le daba un resultado. Y acá teníamos un botoncito de compartir, que está programado de esta forma, muy sencilla. Yo le doy un resultado, un texto, que describe más o menos la situación que tengo en este panel. Acá no ingresé ningún parámetro, porque esto corresponde a un URL y no tenía por qué ingresarla. Y después, otro que sería como una firma. Una vez que yo hago tap sobre esto y se ejecuta este evento en el objeto, se me van a desplegar todas las aplicaciones que aceptan ese tipo de contenido. Acá podemos ver a Gmail, podemos ver a Twitter, pero es porque las que estaban instaladas en el teléfono. Si hubiera más aplicaciones, posiblemente tenga más ahí. Bueno, una vez que yo tapeo sobre Twitter, se me desprende la aplicación de Twitter. Y ahí voy a ver mi información en texto plano, que era lo que yo le pasé acá. Y una cosa a destacar es esto que tenemos acá, que no todas las aplicaciones aceptan todo tipo de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo indicar los tres parámetros y sin embargo, depende de la aplicación qué parámetros me va a considerar. En este caso, Twitter no me aceptó el último, la firma. Pero sí me aceptó el texto plano, que fue lo que yo le pasé aquí. Bien, otras novedades que tenemos en GeneXus 15 son mejoras en lo que es la manipulación de audio. Acá podemos ver que tenemos formas de tener reproductores, que lo vamos a poder personalizar con nuestro antojo. Bueno, para eso creció bastante lo que es, esto antes se conocía como audio API, para los que vienen de Evolution 3. Y bueno, crece bastante respecto a lo que es en versiones anteriores, ¿verdad? Tenemos un conjunto de métodos para manipular colas de reproducción, ¿sí? Con un nombre bastante intuitivo, o sea, obtener colas, poder establecerla, poder reproducirla, etc. Tenemos eventos para manejar lo que es el transcurso de las canciones. Y tenemos operaciones que nos permiten personalizar el reproductor. ¿Qué es esto del reproductor? Bueno, acá tenemos un conjunto de CDTs asociados a esto, ¿no? Que vendrían a ser el concepto de cual la reproducción se maneja por lo que son ítems de reproducción, una colección de ítems de reproducción que el programador puede establecer a su antojo. Y es lo que se va a mostrar en nuestra aplicación. Bien. El reproductor, simplemente tenemos un nuevo control que se llama AudioController, a nivel de la Toolbox, que lo podemos arrastrar a nuestro layout. Y automáticamente tenemos resuelto el escenario de tener el reproductor en pantalla, en miniatura, vamos a decir, y en pantalla completa, ¿sí? Como se accede a uno y a otro, haciendo tap en el miniatura, después tenemos el full. Y después, haciendo back, volvemos a la aplicación como la teníamos antes. Y además podemos personalizar el aspecto del reproductor, ya que cuando GeneXus detecta que tiene este control en uno de sus layouts, tenemos a nivel de los temas un nuevo ítem que se llama AudioController, donde tenemos este conjunto de propiedades separadas por el reproductor mini, el reproductor full, y un conjunto de propiedades donde indicamos nombres de clases ya definidas para personalizar el control, ¿verdad? En este caso, yo que sé, el título, tenemos asociado un textblock, y el texto le podemos establecer el color, le podemos establecer cualquiera de sus propiedades asociadas a los textblock. Bueno, y otra cosa más, también podemos personalizar el comportamiento del reproductor, nosotros la apariencia estética, definiendo acciones, ¿sí? por este CDT y por un método que permite setearlas al nivel del reproductor, y luego podemos definir nuestras acciones como querramos. Otra de las nuevas que nos trae GeneXus es la posibilidad de hacer búsquedas globales en las aplicaciones. Este concepto es un poco extraño, capaz a simple vista, pero básicamente lo que tengo es, quiero buscar en toda la aplicación cierto contenido, ¿sí? Y una vez que yo pueda botar para acá, se me va a aparecer el buscador, donde yo voy a poder ingresar, y voy a poder filtrar contenido que yo quiera definir. Capaz que si lo vemos acá va a ser un poco más sencillo de entender. Lo que tenemos es una variable de tipo string, que la arrastramos a un layout, ¿sí? Y le establecemos su control type en search box. Esto se nos desprende en dos propiedades, una es el tipo de búsqueda que queremos hacer, ¿sí? Si va, puede adoptar dos valores, una es dinámica y la otra es explícita. ¿Qué se diferencia una de otra? Que la explícita solo va a ser la búsqueda una vez que el usuario haga tab explícitamente de que quiere buscar, ¿no? Cuando se nos desprende el teclado, vemos un botoncito que nos dice, una lupita que queremos ejecutar la búsqueda. Y el dinámico es a medida que nosotros vamos a ir así, tipiando el texto. También tenemos una forma de invocar al buscador en forma programática. Y la parte importante de todo esto es esta otra propiedad, que ahí vamos a indicar un panel en donde nosotros vamos a mostrar nuestro resultado de la búsqueda. ¿Cómo? Bueno, este sería el panel que se mostró anteriormente. Lo que sí es obligatorio es recibir por regla par el texto que yo estoy buscando. Y después simplemente a nivel del grid defino la condition por la cual yo quiero buscar. En este caso era por el nombre, pero o bien eso queda a libertad de cada uno, ¿no? Cómo quiere realizar las búsquedas en su aplicación. Es más, puedo definir diferentes servos en distintos paneles y crear paneles distintos para hacer búsquedas. Bien, y complementando un poco esto, tenemos un external object que se llama share, con un evento, ¿sí? Que lo que nos permite es interactuar con el usuario a medida que va tipiando el texto, ¿no? Este caso era un caso muy sencillo nomás, o sea, cada vez que el usuario tipiaba, lo único que hacía era refrescar la grilla esta para ir mostrando los resultados. Pero podríamos tener una lógica un poco más cargada aquí, por, no sé, si queremos obtener estadística de búsqueda o lo que sea. Bien, este es otro concepto que más o menos estuvo hablando Sabrina ya en la primera charla, con los target, los call target, ¿sí? Que es algo que ya viene en SD desde versiones anteriores de GeneXus, pero la diferencia en este caso es que, bueno, acá tenemos el navigation, el navigation style split, ¿no? Que lo vemos por el famoso icono de la hamburguesa, donde básicamente tenemos un panel principal, un panel principal, tenemos un panel que está oculto a la izquierda, y una vez que nosotros hacemos tap sobre el icono de la hamburguesa, ese panel sabemos que se nos va a poner por enfrente. También tenemos ahora la posibilidad de cargar un panel a la derecha, y en iOS además tenemos posibilidad de cargar un panel abajo, ¿sí? Bueno, acá un poco cómo se ve en ejecución el panel de la derecha, que era el interesante. Y tenemos también el objeto navigation, que es el mismo que comentó Sabrina, y tenemos estas dos opciones disponibles en Smart Devices, que son la de mostrar el target, ocultarlo, Y bueno, esto es un simple código de ejemplo, ¿sí? Donde se carga y ya directamente se muestra. Bueno, el segundo punto, con respecto a la experiencia de usuario. Bueno, tenemos como novedad, capaz, bueno, este famoso iconito que mucho de nosotros capaz ya conoce de aplicaciones en Smart Devices, Este, que bueno, simplemente yo lo que quiero obtener en este caso, tengo una lista de ítems, y yo ahora haciendo, hacer pull con mi dedo, ¿no? Al arrastrar, se me desprende este icono, y cuando suelto, bueno, como que se queda pensando ahí, buscando datos nuevos que traer desde el servidor. Este sería el comportamiento por defecto, cuando nosotros ahora tenemos, esta va a ser una propiedad, perdón, primero, va a ser una propiedad a nivel del grid, ¿sí? Que la vamos a encontrar acá, pull to refresh, que por defecto, si la grilla tiene tabla base, va a buscar en el servidor si existen datos nuevos, y en caso de ser así, los va a traer de vuelta. Pero como ven en este caso, no son todas variables, no tenemos tabla base, entonces ahí tenemos un problema. Y para eso tenemos este evento, ¿sí? Que es pull release, que precisamente lo que hace es que cuando yo suelto mi dedo, después de hacer el pull, yo manualmente refresco el contenido de la grilla. ¿Sí? Y el contenido que allí muestro. Bien, este, este es un patrón de diseño, capaz que muchos ya lo conocen, que es el Header Row Pattern. Este, donde básicamente tenemos todo el layout de nuestra aplicación abarcando toda la pantalla, inclusive lo que es la status y la application bar, ¿no? Como se muestra aquí. Y nosotros, al hacer el efecto de scroll hacia arriba, paulatinamente va a ir apareciendo la application bar como la conocemos. ¿Cómo hacemos esto en GeneXus? Pues también, este, a nivel de tabla, vamos a tener esta propiedad que es Header Row Pattern, ¿sí? Que una vez encendida, se nos va a habilitar esta otra propiedad donde podemos indicar qué clase queremos que se asocie a la tabla al momento de que se encuentra en pantalla completa y cuando no, ¿no? Cuando no sería este caso cuando ocupa toda la pantalla. Acá simplemente establecí los colores transparentes cuando se ve en tamaño completo y por eso alcanzo a tener ese efecto, y ese efecto smooth de cuando hago la transición al hacer grid. Bueno, esa es la condición que yo les decía, si no tengo scroll en el panel, no voy a tener el efecto. Bueno, otra novedad que tenemos es poder embeber contenido web en nuestras aplicaciones de una forma más estética. ¿Cómo? Bueno, como vemos los colores de nuestra aplicación se siguen manteniendo y el contenido web que mostramos es como que si estuviera embebido en nuestra propia aplicación. Esto es algo más común que vemos, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Cuando abrimos un link desde Facebook en iOS, por ejemplo, sabemos que se va a mostrar con el carácterístico color azul, ¿sí? Y esto GeneXus lo ofrece de forma automática bajo estos dominios utilizando este método y en los dashboards con ítems de tipo link, ¿sí? Y solamente si tenemos en Android instalado el navegador Chrome y en Mac Safari. Bueno, otras novedades que tenemos es la posibilidad de cargar un grid en sentido inverso, ¿sí? En vez de cargarse de forma usual como conocemos, ¿no? De arriba a abajo, podemos cargarlo de abajo hacia arriba, seteando la propiedad inverse loading en true, ¿sí? Un caso típico de uso es el tema de un chat, ¿no? Este, donde los mensajes se muestran de abajo, de arriba. Bien, otra novedad que tenemos, para quienes ya hayan desarrollado aplicaciones en SD, este, sabía que el tema de incorporar fuentes era un proceso bastante engorroso, así que eso, bueno, fue una de las mejoras a las que apuntamos. Y simplemente quisimos acopernos con web, ¿no? Tenemos este nodito ahora, fonts, y haciendo el botón derecho, vamos a añadir una nueva fuente, importarla cuando la queremos, la importamos y nos queda este nodito. Y podemos establecerlo en la propiedad font family, ¿sí? Y ahí tenemos la diferencia en la fuente. Antes, para hacer todo este proceso, era un proceso manual bastante complicado, más que uno trabajaba con Mac, porque también tenía que hacer transferencias de archivos. Otra, bueno, otra novedad que tenemos en las plataformas, es, bueno, en Android 6 ya conocemos que a partir de Android 6 cambia un poco el esquema de permisos, en vez de pedirse todos al comienzo, cuando uno se descarga la aplicación, se piden ahora en tiempo de ejecución. Esto es un enseñado que también va a estar resuelto automáticamente por GeneXus. Y en iOS, si bien el esquema de permisos ya era en runtime, ahora a partir de la versión 10, vamos a tener que indicar obligatoriamente, vayamos a querer hacer uso de un external object, por ejemplo, la ubicación en este caso, indicar el propósito de ese uso. Bueno, terminando un poco con lo que es la experiencia de usuario, vamos a pasar a las novedades en Android. El primero es el proceso armado. El proceso armado antes, bueno, se usaba el Apache Ant, ¿sí? Para crear el proyecto. Ahora pasamos a utilizar Grave, que es un poco bastante más flexible y permite mejores tiempos en el armado. Otra segunda novedad en Android es lo de Material Design. Esto es algo que también va a estar resuelto de forma muy sencilla por GeneXus. Simplemente a nivel del Node Application en los temas, tenemos un conjunto de propiedades donde podemos establecer los colores y la apariencia estética de los controles van a ser todos siguiendo las guías de Google de Material Design. Bueno, básicamente tenemos acá, para nombrar algunos nomás, el primary color, ¿no? En su versión oscura y la estándar. Serían como los colores que van a marcar la tendencia de nuestra aplicación. Después tenemos para poder establecer el color de los controles, ¿sí? Y teniendo estas propiedades establecidas podemos tener una aplicación bastante amena, vamos a decir, en términos estéticos. Bien, y esto está provisto por default, que vendría a ser el App Switcher. Tenemos los colores de la primary color por defecto. Tenemos el efecto Touch Triple, que sería este efecto de onda expansiva en los controles. Bien, otra novedad es la manipulación de capas mediante elevación en Android. ¿Sí? Y cómo hacemos eso, tenemos también a nivel de los temas una propiedad Elevation para todas estas clases. Bien, novedad de señores, el manejo en capas de profundidad, en realidad se hace por el manejo en capas. Esto es un efecto que vemos usualmente en las aplicaciones iOS, que hace uso del giroscopio para ver la posición del teléfono y poder tener resultados como este. Y esto lo obtenemos a nivel también de clases de tema, por medio de propiedades Max-Orin-Sotal-Offset y su análogo en vertical, que nos permite decir cuánto queremos que se balancee, qué tanto queremos que se balancee el teléfono para que el efecto se aprecie. Acá es un valor bastante exagerado para ver nomás el efecto que se puede llegar a lograr. Bien, otra de las novedades refiere a este efecto de paralaje y el efecto de zooming, al hacer scroll hacia abajo y scroll hacia arriba. Lo logramos con propiedades a nivel de tabla, por medio de uso de... Bueno, primero tenemos que indicar respecto a quién queremos hacer lograr ese efecto, en este caso va a ser la main table, pero bien podría ser otros controles o un conjunto de controles ocasionalmente. Y simplemente por medio de dos numeritos indicar qué tanto zoom queremos y qué tanto nos tenemos que desplazar para obtener ese efecto. Gracias por ver el video.